Con un llamado a construir un proyecto de cultura nacional que responda a los retos que tiene el país, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa, encabezó en Juriquilla, Querétaro, la Reunión Nacional de Instituciones Estatales de Cultura. Esta reunión es un foro para las ideas y para la propuesta de acciones. Nos da la oportunidad de revisar y formular los proyectos culturales que mejor y más profundamente incidan en la vida de las comunidades. Estamos aquí con los representantes culturales de los estados. En cada uno de sus territorios está presente la diversidad que da forma y cohesión a la vasta cultura de México. Este es, por ello, un espacio de trabajo estratégico, el escenario para reconocer y reconocernos en las tareas conjuntas. Esta reunión nos permite identificar los múltiples puntos de encuentro entre las acciones de cada estado y propiciar intercambios y generación de redes en beneficio colectivo. También asistieron Saúl Juárez Vega, secretario cultural y artístico de Conaculta, Laura Gabriela Cordera, directora general del Instituto Querétano de la Cultura y las Artes, Fernando de la Isla, secretario de Educación del Estado de Querétaro y los titulares de las instituciones culturales de los estados y dependencias de Conaculta. La presencia y participación de cada una y cada uno de ustedes que en su respectiva entidad tienen bajo su responsabilidad la conducción de los programas culturales abre un espacio para reconocer y conocer avances y logros de los distintos estados, creando una oportunidad para establecer acuerdos multilaterales de cooperación y contar con herramientas y datos que permitan un diseño de políticas públicas, culturales acordes a la realidad actual del país. El presidente del Consejo destacó que la reunión de instituciones estatales de cultura es parte de la propuesta cultural del nuevo gobierno y su voluntad de trabajar de modo más estrecho con las distintas entidades de la República. Cada una de las palabras de ustedes, de cada uno de los estados, responde a entidades, a unidades urbanas, riquísimas en sí mismas y que eso es donde está presento en la barriga la fuerza de nuestro país. En esa diversidad y en esa unidad de esa diversidad, todas las expresiones como son producto de generaciones, de una continuidad cultural en muchas partes de la República, más que milenaria, y cómo sigue el país teniendo su mejor rostro sin duda luna en la luna. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.